Yo soy empatia Poder de silencio Ahora sé, ahora comprendo que tu amor ya no es sincero Nunca creí ser un juguete de tu amor y de tus besos Me engañaste, me mentiste, ya no puedo más con tus desprecios Me engañaste, me mentiste, ya no vuelvas más Ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Muévelo! ¡Epa! Ahora sé, ahora comprendo que tu amor ya no es sincero Nunca creí ser juguete de tu amor y de tus besos Me engañaste, me mentiste, ya no puedo más con tus desprecios Me engañaste, me mentiste, ya no vuelvas más Ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero ¡Oh, oh, oh! Ahora sé, ahora comprendo que tu amor ya no es sincero Ay, 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 ay Gracias por ver el video.